Estuve días y días sin saber qué hacer con mi chocante. Primero que quería hacer un tema sobre tenis, un tema raro, así días y días pensando. Esto yo ya le había contado a una amiga mía que ya había hecho TED, a ver si me podía ayudar en algo, un consejo o algo. Y me dice, bueno, ¿cómo vas con TED? No, no sé, estoy muy mal, no tengo tema, no he salido nada, no sé, no puedo, no puedo. Así, horas y horas diciendo que no puedo, que no puedo, que no puedo. Alguien me dice, ¿por qué no hablas de eso? De cómo el hecho de decir no puedo te bloquea. Personalmente soy una chica muy tímida por todo, desde pedir salir a una mesa, hablar enfrente de todos o estar acá para nada. ¿No les pasaría? Yo creo que todos alguna vez utilizamos la frase no puedo. Por ejemplo, somos chiquitos, andamos en bici, nos sacan las rueditas, nos caemos y decimos, no mamá, no puedo, ponme las rueditas. Así, hay miles de ejemplos infinitos. El hecho de decir no puedo nos hace como una barrera en nuestra mente que nos lleva a impedir nuestros sueños. Por ejemplo, miren esta foto. Mirenla bien. Para los que no se dieron cuenta, esta soy yo, y ese es Rafael Nadal, mi máximo ídolo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué habrán hecho si se cruzaban a su máximo ídolo? ¿Serían capaces de decirle algo? ¿Qué habrán hecho en mi caso? Claramente yo no le puedo decir absolutamente nada, pero las miles de cosas que se me pasaban por la mente eran infinitas. Desde su saque, su técnica, ¿cómo hace para llegar tan rápido a la pelotita? Entonces estás tirada en el sillón y dices, no, este no llega ni ahí. Pestañeas y lo ves a dos centímetros de la pelotita. ¿Cómo lo hace? Ese mismo día, Mariano, un amigo mío, tuvo la oportunidad de pelotear con Rafa. ¡Ay! ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? ¿De dónde vas? ¡Una madre! Está viviendo el momento de... ¿Qué? ¿Me está quedando más? Mariano, no solo tengo la voluntad de decir pico. Che, la idea es una. Si no es hoy, ¿cuándo voy a volver a tener a Rafa Nadal a nada en mis ojos? Si no, que también me fue y le pidió la raqueta a Casper Rudd. Que tampoco Casper Rudd es don nadie. Era el segundo del mundo en ese momento. Es más, le sacó abajo a Rafael Nadal y le hizo la gran Willy. En cambio yo, no le puedo decir ni hola. Es más, hubiera pasado lo que le pasó a Mariano, que no le sale la gran Willy, pero él me dio a vuelta llorando en mi casa. Las miles de cosas que nos perdemos por el hecho de decir no puedo o por el miedo a lo que pase son infinitas. Nuestras palabras tienen mucho poder. El hecho de decir no puedo limita nuestro potencial. Por eso tenemos que empezar a cambiar nuestra narrativa. Es por eso que hoy me invito a regresarles a utilizar más y no voy a intentarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.